A ver, los pongo en contexto de lo que estaba pasando aquí Es que yo, en la semana, perdí mi... Bueno, toda la información de mi computadora Precisamente a un fallo que tuvo la máquina esta Y también, bueno, obviamente perdí varios, eh... Varios videos que ya está editando Y, uff, un desastre, un desastre Pero, yo al ser precavido, obviamente, pues Guardaba los videos que estaba grabando con él En otro... Pues en otro disco duro Precisamente por cualquier cosa que pasa esto Porque esa es mi suerte Así que yo ya estoy acostumbrado a que me pase este tipo de cosas Pero, bueno, también por eso no hubo video de tops en fin de semana Por eso, bueno, varias razones Que, bueno, ustedes estarán viendo este video Creo que hasta el martes de la siguiente semana Que estamos grabando esto Entonces, pues, nada más quería ponerlos en contexto Del por qué yo ya no tengo mis cosas Yo por qué perdí el personaje Y bla, bla, bla Porque no tengo, pues, todo lo que tenía en el episodio pasado Ahora sí, habiendo explicado esto Creo que no necesitan nada más que saber Nada más que ponerlos en contexto Y por eso, pues, no tengo mis cosas Alma de noche, alma de visión ¿Tenemos almas de visión? Es... sí Ah, no No Ah, no, seas malo Pero déjame ver Mi abuela Déjame hago el tiburón Mini tiburón, güey No, mamá Senta que se invoca esa madre regresa Oh, los gemelos Oh, los gemelos, güey, qué pedo Ay, 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 el top Oh, bueno Bueno, necesitamos el Oh, a ver, defy los, defy los voy por pociones Yo, pues, yo te las traigo ya Pues, esos güeyes se separan Son todos ellos igual Eh, buh, sí, cierto Fuck No, me sigue un pin Se lo trata de huir, solamente se lo trata de huir Lo que en realidad no aparezco Me maté con la pinta, güey, Freddy Fernández, güey Bueno, ya conseguí el plomo Sé que hay cristalitos Esa pinche recaudador, no lo vayas a matar, güey Va a ser una noche Puta madre, ¿otro? Güey, dos jefes se invocan en un mismo No puedo creerlo Para cuál viene Ese es el del esqueletón Sí, ahora sí es esqueletón Ah, los gemelos Bueno No, es diferente No, es diferente No, ya, 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 ya QÓÓÓÓÓN ¿Qué fuera se metió a partir de la nida? Uhhh No, de la nida Se murió Se murió Este va el otro Oh, que poco Se murió Se murió Se murió Se murió Se murió Porqué ay muere dos veces culo no hombre, la mejor arma jajaja, estoy entiendo mira que... ¿lo ves? aquí bajito ay su pinche madre Te lo juro, que este pinche server está de la B Ahí está, le estás pegando Ahora sí le estoy pegando, pero te lo juro no lo veía Uy Es cierto que esos güeyes brincan Ahora sí tenemos daño, no? No me quedan Una pinche cucaracha que le estoy tocando a este güey Que soltó Tanks Hola verga 93 de daño cuerpo a cuerpo Es donde el güey todo buggeado Se buggearon o así saltó ¿Ve qué? Hola, acción No hombre, como se nota que nunca he atacado el carmesillo No, nunca he atacado el carmesillo Hombre que me traigan ese cuchillo No se ha ido Ah mira que me saltó ¿Qué? Las cuchillas A ver las... Te pique queden los Ya lo chingue, no puedo creerlo, no lo mataron ni pa'l inicio Ya lo tengo, ya lo piqué ¿No le sabes diferenciar? Oh, ve, 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 ve LOL Un bulbito Salió muy de superficie, ¿no? Ok Resolvimos uno de los problemas Ah, mira un hílico, acá arreco Oh, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Subiste? No, pero me... 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 No, pero yo haciéndome esta pendejada LOL No sé si esto ¡Aoy! ¡La bur... Jejejeje ¿Qué más sale que el Mega? No, es que aparte me salió mal, ve Me salió con... ¡Ah, no! El Mega Tiburón ese que me salió mal Pendejo Oh, sí, tiene más daño que el Mega Tiburón Ya son las 6, papi ¿Cuáles 6? ¿Son las 4? No, de la noche, pendejo Para invocar ¿Qué? Sí, bendito Sí... Sí... Se ve... ¡Qué me espanta! No puedo creer Espérame Ha 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 falso Hmm, ya está en L gezeigto ¿Se debe saber cuánto nega? Al que tiene Ichor Todo lo tiene Ichor Pues tiene algún buen daño, pero no hay nada más. Lo maté, para una armadura de criptografía. ¿Qué es esta de armadura? Pues necesitamos la de criptografía para criptografía, ¿o no? Si busco, no sabes, creo que mejor. Sí, esperamos a ver si nos sale. Nadie no mames. ¿Después de plantera? ¿O antes de plantera? Antes de plantera. No mames, es muy poco probable. Pero... O se hace... Se hace con... Yo supongo que se hace con los minerales, ¿no? Sí, tarado. Todo pendejo ese. No me olvido. No mames, apenas 56 lingotes. ¿Cuántas? 358. ¿Quién se hace su armadura? ¿Se alcanza con...? Mmm... Sí. No. No, creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Creo que sí, creo que sí. Creo que sí alcanza. Oh, una pinche fiesta. Sí se alcanza a parar. Tato. Tato. No sé si... De hacérmelo de... Estancia o cuerpo. ¿Quién? Cuerpo. Digo que... Cuerpo, cuerpo. Ahí está, papi. Tengo que matar a Plantera, ¿no? Ni su madre. No creo. Sí, a lo mejor. Pero... Hay que tomarnos...